Radiotequis Ya que, pues sí, los libros son contenedores de ideas y pues le aportan a uno muchísimo, me gusta mucho el festival Claro que sí, ¿es la primera vez que viene o ya ha venido más veces? No, ya he venido en otras ocasiones también ¿Y actualmente se está presentando con la exposición de fotografía? Sí, así es Cuéntenos un poco sobre lo que trata su exposición Bueno, sí, hablamos de que Tequisquiapan es un pueblo mágico Entonces, en mi forma de ver y en mi experiencia personal, en mis vivencias en Tequisquiapan Yo encuentro en Tequisquiapan una atmósfera que precisamente lo hace mágico Algo que se respira al caminar por sus calles, al ver las fachadas de sus casas, al ver los detalles de su arquitectura Entonces, yo he tratado de transmitir esa atmósfera a través de mis fotografías De transmitir esa magia que verdaderamente para mí tiene Tequisquiapan De una transformación interior que yo he tenido en mis visitas a Tequisquiapan Entonces, mostrar una visión pues un poquito diferente, un poquito mi percepción muy personal De lo que es verdaderamente para mí un pueblo mágico Claro, me parece perfecto ¿Y usted vive aquí o viene de visita a Tequisquiapan? No, yo vivo en el Distrito Federal Pero vengo muy seguido porque mi hermano vive aquí en Tequisquiapan Entonces, tengo esa fortuna de poder estar Pues ahora sí que parte en México y parte aquí Y cada vez que vengo, lo primero que tomo es la cámara Porque cada vez que vengo, encuentro algo nuevo y diferente en Tequisquiapan Claro que sí, y dígame, ¿cuánto tiempo le llevó a armar todo lo que es su exposición fotográfica? Pues en realidad de la toma de fotografías, estamos hablando de unos tres años O sea, son muchas, muchísimas fotografías De las cuales verdaderamente me ha costado trabajo hacer la selección que les comparto En esta noche, puesto que todas tienen un rincón bello de Tequisquiapan Entonces, son alrededor de tres años para integrar esta exposición de 24 fotografías Ah, ok, me parece muy impresionante ¿Y dónde se van a estar proyectando o dónde se encontrarán las fotografías? Las fotografías están alojadas aquí en la librería Rulfo En la parte de arriba, gracias a Armando Zamora Aquí es donde van a estar Ok, muchísimas gracias Pues fue un placer estar aquí compartiendo con usted Un gusto Y bueno, un reporte para ustedes, Alec Montiel Para Radiotequis Radiotequis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!